El mundo que nos rodea es tridimensional y cuando miramos a él para intentar ver cómo funciona, cómo es, nos encontramos con la limitación de que las técnicas clásicas de microscopía solo ven superficies o secciones muy finas de los diferentes especímenes biológicos, geológicos que podemos querer estudiar. De esta manera solo es posible reconstruir las diferentes muestras, los diferentes especímenes mediante un trabajo de análisis muy complejo que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. Esto se ha obviado en parte, esto se ha facilitado gracias a la microscopía láser confocal. La microscopía láser confocal va a permitir analizar muestras de un tamaño limitado pero mucho mayor que el de las microscopías clásicas de manera que la información que vamos a extraer de esas muestras va a estar localizada en su entorno de volumen, en su entorno tridimensional. Eso se logra gracias a este equipo que ahora pasaré a explicar. Las muestras a analizar sean de origen biológico, geológico, de materiales, metálica, se sitúan en un microscopio de fluorescencia normal y van a ser iluminadas, esta es una de las principales características del microscopio láser confocal por una luz láser. Una luz láser que a partir de una fuente que luego veremos va a llegar a una serie de cabezas de barrido. Estas cabezas de barrido van a lograr que la muestra sea barrida línea a línea como se verá en otra imagen y la fluorescencia que la muestra va a producir iluminada por la luz láser va a volver a las cabezas de barrido, va a ser analizada y digitalizada. Esta es la fuente de luz láser, es un láser de argon en el visible. El haz láser va a venir por una fibra de vidrio hasta las cabezas de barrido que antes veíamos. Dentro de las cabezas de barrido se va a analizar la señal y va a ser enviada, digitalizada al sistema informático acoplado al microscopio confocal. Este es un esquema que ejemplifica cómo funciona el equipo que acabamos de ver. La luz láser va a venir por la fibra óptica hasta las cabezas de barrido. En las cabezas de barrido hay unos espejos dicróicos que es lo que está aquí representado que van a enfocar la luz láser sobre la muestra y van a producir los barridos que aquí se ve. Estos barridos van a ir atravesando la muestra línea a línea y van a conseguir que cada punto de la muestra reciba exactamente la misma cantidad de energía. En la muestra va a haber sustancias fluorescentes que se van a excitar por la luz láser y van a emitir a otra longitud de onda, van a emitir luz y esa luz otra vez vuelve a las cabezas de barrido, atraviesa el espejo dicróico y llega hasta el punto de análisis. En el punto de análisis va a haber unos fotomultiplicadores que nos van a permitir por una parte incrementar la señal de manera que señales muy débiles, señales muy tenues sean amplificadas y se puedan ver y además nos va a permitir digitalizar esa señal de manera que cantidades de luz emitida por la muestra se van a convertir en una escala numérica que posteriormente permita el análisis y el procesamiento de esa imagen. Una muestra para ser analizada al microscopio con focal normalmente necesita tener fluorescencia, fluorescencia que puede ser intrínseca de la muestra o fluorescencia que se le ha añadido durante el proceso de preparación de la muestra. Esto es una carta, un esquema de las diferentes longitudes de onda del espectro de fluorescencia y se señalan una serie de fluorocromos con los que se puede trabajar por su longitud de onda de excitación, es decir, la longitud de onda a la cual el láser tiene que incidir sobre estos fluorocromos para excitarlo y su longitud de onda de emisión, es decir, la longitud, el color de la luz que van a emitir después de ser excitados por el láser. Los diferentes colores que se ven aquí, que son los colores reales de emisión de las muestras, nos van a permitir análisis de varios colores que en los equipos complejos pueden llegar a ser de hasta cuatro colores, discriminando desde el ultravioleta hasta el rojo. Este es un ejemplo de cómo se secciona ópticamente una muestra por el microscopio láser confocal. El microscopio a través de sus cabezas de barrido va a ir analizando plano a plano la muestra, va a digitalizar la información que tiene cada plano y toda esa información va a ser enviada al ordenador. Una vez que tenemos toda la información de la muestra podemos reconstruirla tridimensionalmente y si esto en vez de un vídeo fuera a la pantalla del IMAX podríamos ver tridimensionalmente y desde cualquier plano de vista, desde cualquier eje de vista, este protozo reconstruido en tres dimensiones. Y lo que se ha reconstruido mediante el procedimiento que hemos visto en el ejemplo anterior es el citoesqueleto de unas células marcados con una droga fluorescente y se ve muy bien con toda la red de microtúbulos. Igual que se hace a nivel celular se puede hacer a nivel de un tejido, a nivel de un organismo. En esta imagen se observa lo que será la futura cabeza de un embrión de pollo donde se ha estudiado el proceso de muerte natural programada, un proceso clave para el desarrollo como es la proliferación y la diferenciación. Se han marcado las células que están muriendo en esta etapa del desarrollo y se ve su distribución tridimensional en la cabeza del embrión de pollo, son los puntitos más brillantes. Otra posibilidad del microscopio confocal es el análisis de diferentes colores, como ya se ha indicado en el esquema de fluorescencia que antes hemos enseñado. Estos diferentes colores pueden ser originados por diferentes tratamientos de la muestra, diferentes marcajes y pueden correlacionar, como es el caso que se muestra en esta imagen, con diferentes tipos de neuronas del sistema nervioso de Drosophila melanogaster. Al igual que en los ejemplos anteriores se han analizado el interior de una célula, se puede analizar por la misma técnica tejidos o incluso en órganos o embriones completos. Este es un ejemplo de una membrana coriolantoidea de embrión de pollo, que es un típico sistema modelo para estudiar angiogénesis, es decir, para estudiar cómo se forman los capilares. Procesando por técnicas similares la imagen de esta membrana coriolantoidea, se pueden observar las ramificaciones, los diferentes niveles de los capilares que se van formando durante el desarrollo embrionario.